Una madre y sus tres hijos perdieron la vida en Remancito, en el departamento de Presidente Ayes, de la forma más trágica. A partir de allí, la familia, en medio del dolor, empezó un largo caminar buscando justicia. Ya están por cumplirse tres años y hasta el momento no encuentran respuestas. Esta tragedia te contamos esta noche. En esta modesta vivienda ubicada en Remancito, departamento de Presidente Ayes, vivía la familia Irala Bogarín. Don Francisco tuvo cuatro hijos con Graciela y una hija mayor antes del matrimonio que actualmente vive en España. La pareja se caracterizaba por ser trabajadora. No escatimaban esfuerzos para dar lo mejor a sus hijos. Pero la tarde del jueves 17 de marzo del 2016, una tragedia terminaría marcando para siempre la vida de los Irala Bogarín. La familia Irala Bogarín Cerca de las 17.30 de ese día, Graciela se comunicó con su hija Andy. Ese día ella me llamó, de las 5.30. Me llamaron y me dijeron que iban a venir para hacer las chivas de la Semana Santa en casa. Yo le dije que la iba a esperar. Minutos después la vuelve a llamar. Esta vez fue la hermanita, Tita. Después, son otra vez mi teléfono, me llamó otra vez mi mamá, pero me habló mi hermanita, si es Matita. Me llamó ella y me dijo que ella se veía a quedar en casa, conmigo a dormir. Y yo le pregunté qué le pasaba, si había algo con mi mamá, le dijo algo, le pegó, por eso está enojada con mi mamá. Y ella me dijo, no, me iba a quedarme contigo 15 días, me dijo. Y yo le dije, sí, mi amor, vení, no vaya, mi amor. En un momento dado, Ángel Ramón pidió a su padre que le comprara materiales para el trabajo práctico que debía presentar al día siguiente en la escuela. Bueno, gracias. Y yo le dije, no, 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 no. Y yo le dije, no, 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 Graciela junto a sus hijos Ángel Ramón, Francisco Damián y Tita salieron de la casa, fueron para comprar los útiles. Estas imágenes del circuito cerrado de la casa comercial registró las últimas horas de madre e hijos. Nadie podía imaginar que minutos después una tragedia terminaría marcando para siempre la vida de esta familia. Ni 20 minutos, o sea, voy a ver con la generación. Cuando retornaban, metros antes de llegar a la casa, se detuvieron en una casilla. Iban a comprar para la cena, cuando un automóvil conducido por Fabio Junior Prado, quien circulaba a gran velocidad, salió de su carril. Cruzó al lado contrario, pasó la banquina y se precipitó llevando por delante a toda la familia. Yo he visto cuando esa gente venía y el vehículo pasó directo, así no era por nada porque estaba el colectivo, la chaqueña bajando pasajeros. Y después él cruzó directo y ahí empezó la criatura, las tres criaturas en distintos lugares por el impacto muy fuerte. Y la señora cayó abajo de justamente ahí donde está el nichito y ese se rompió todito encima de él. Don Francisco escuchó un tremendo ruido, pero no entendía lo que pasaba. No, no entendía nada porque no entendía nada. Angie notó que algo raro pasaba, pero nadie se atrevía a contarle sobre el accidente. Insistió hasta que le confirmaron que toda su familia falleció de forma trágica. Al llegar al lugar del accidente, don Francisco se encontró con el peor escenario. El peor escenario se encontró con el peor escenario. El peor escenario se encontró con el peor escenario. Angie llegó minutos después. Como vieron que sus hermanitos todavía estaban con vida y no llegaban los paramédicos, intentaron trasladarlos hasta el hospital, pero sin éxito. Yo cuando llegué ya le he visto todos muertos a mis hermanitos. Mi mamá estaba toda destrozada. Era un desastre. Y yo me desesperaba, yo no sabía qué hacer. Yo a mi papá le veía en una esquinita, sentado ahí, él no entendía qué pasó. Y yo me desesperaba. Mi hermano estaba ahí también, mi hermano Gustavo. A ella también le jugaron mucho. Le pegaron mucho. Porque le queríamos alzar a nuestro hermanito. Porque alguno estaba vivo todavía. Queríamos alzarle, pero nadie nos lo permitía alzarle. Recuerda los últimos momentos de su hermanita Tita. Mi hermanita cuando no vio, ella se desesperaba. Le decía mi nombre. Quería levantarse. Y cuando ella se levantaba, ahí venía la sangre. Y después ella falleció. Me apretó fuerte su mano. Ahí falleció ella. La hermana de don Francisco también llegó al lugar del accidente. A topar las manos. A topar las manos. Esa fue la escena más triste que he visto en mi vida. Oye, tira petéine, oye, tira otro. Lo igual que me voy a ir para ojota. Y menos mal que por lo menos él estaba vivo. Porque según a mí me dijeron que él y todos nos falleció. Francisco dijo que de ser auxiliado a tiempo, pudo haber salvado la vida de alguno de sus hijos. La policía y Puerco porque hoy cogemos a la familia. Porque a mí me dijeron que yo puedo yucar. O salvar. Que la familia acuerda. O sea, ahí que. La familia acuerda, sí o sí, yo mando tanto, pero otro que está petéine o salvamos a esa familia. Estaba vivo todavía. Solamente mi mamá enseguida, ahí al instante murió. Ella se destrozó todito. Estaba todito destrozada. Y ahí no había solución más luego. Pues mi hermanito estaba vivo mucho tiempo. Y mi hermano, el otro le querían alzar. Y la persona de la, ¿cómo se dice? Estaba el muchacho, su hermano, uno que era un policía. Y ellos le pegaban, no tenía que tocarle. Pero vos, si hay alguien que es tu familia, vos no vas a querer ver a él en el sol pidiéndote socorro. Nosotros le alzamos y ellos no apretaban y no pegaban. Y era triste. Ese es el contexto de la historia de cómo se dio ese trágico final para madre y sus tres hijos. Luego ellos empezaron un largo caminar buscando justicia. Llevan a ser tres años de ese accidente de tránsito. Y por montones de chicanas, trabas en la justicia, hasta el momento no se pudo desarrollar el juicio oral para el imputado por este caso. Esta es la segunda parte de la historia. Luego de mucho insistir, lograron llevar a uno de los hermanitos hasta el hospital de Villalles. A uno sí le llevó mi hermano, el de ocho años, a Damián. A él sí le llevó. Pero en el camino ella murió porque era muy lejos del centro de salud. Llegamos en el centro de salud y mi sobrinito y mi sobrinito, yo por todos lados, y me dijeron, ahí está. Ya me fui y le encontré muerto también a él. Marcela recuerda hasta hoy el tratamiento que le dieron a la cuñada y los sobrinos fallecidos. Ahí el morguero llega junto a un muchacho, junto a un policía. Y ese fue lo que a mí me impactó más. Que no son humanos esta gente. Porque sale y le dice, Eño, te cualquier cosa. Cualquier. Porque esta cosa son gente. Seguramente él ni se imaginó que yo era una de las tías de las criaturas. Con algo, gente, no hay más agua, madera, pepa, la uña, ñotita. Cualquier, ulepe, cualquier, mandiore, urucuepe, ñotita, ni cuenta se van a dar. El fiscal de Villa Ayes, Armin Echeguren, imputó a Fabio Junior Prado por homicidio culposo, pese a que la querella desde un primer momento insistió en homicidio doloso por varios factores. De hecho, se contraría nuestra teoría, porque nosotros en un principio, cuando el Ministerio Público imputó, nosotros que le llamamos por homicidio doloso, y lastimosamente el Ministerio Público no lo entendió de esa manera. El Ministerio Público pidió seis meses para investigar el caso. Cuando se cumplía el plazo, pidió una prórroga de otros seis meses más. Ya en el 2017 acusó, y el juez Hugo Ranceschi convocó a la preliminar que se suspendió en seis oportunidades. La primera suspensión fue porque se fijó la preliminar para un día feriado. En la segunda suspensión, la defensa recusó al fiscal Armin Echeguren. La tercera suspensión, la defensa impugnó la confirmación del fiscal del caso. La cuarta suspensión, no se resolvió la impugnación del agente fiscal. La quinta suspensión fue porque la defensa alegó que estaba conversando con la querella para tratar de llegar a un acuerdo. Y la sexta suspensión fue porque la entonces abogada de la defensa renunció. Nosotros creemos de que la tardía en la administración de justicia lo único que hace es prolongar la agonía, en especial de esta familia en general de la población. Los vecinos, los amigos, los que viven alrededor, los que vieron, porque hay una cantidad tremenda de testigos del caso, saben de que el hecho debe ser remediado. La justicia está para eso, para remediar los casos que ocurren y que afectan, violentan bienes jurídicos ajenos. Y estamos en espera, estamos en espera de ese remedio social que no, que se está prolongando. Tras idas y vueltas, el juez derivó el caso a juicio oral y público. El tribunal de sentencia fue integrado por los magistrados Cristian Bernal, Karina Zanabria y Carlos Descán. El día marcado para el inicio del juicio, la defensa nuevamente renuncia y se suspende el inicio de la audiencia, pero el tribunal ya no volvió a fijar nueva fecha. Yo creo que si el tribunal quiere hacer justicia y quiere resarcir este hecho delictivo, pudiera fijar lo antes posible la realización de la audiencia del juicio oral. Existen numerosos elementos que no fueron tenidos en cuenta en el proceso investigativo de acuerdo a la querella. Informes que revelan que el accidente se pudo evitar. Ya desde 200 metros antes de donde ocurrió el hecho, existen carteles de reducción de velocidad, de parada de colectivo, provisión de adelantamiento, es más, reductores de velocidad, de corrugados. Y omitiendo toda esa cantidad de señalización fue que este muchacho aceleró, siguió con la velocidad, alzando la velocidad y lo que determinó el adelantamiento indebido y la producción final del resultado que es la muerte de esta persona. También hablan de varias deficiencias en el proceso investigativo, según los abogados. Lastimosamente el peritaje, el resultado dice aproximadamente 87 kilómetros, porque ellos hacen una relación de desplazamiento por velocidad, más o menos. Una ecuación en la cual no refleja realmente el daño que produjo. Si un automóvil va a esa velocidad, produciría tal cantidad de daño. Pero en este caso, al partir una columna de la ande, que es la más gruesa, que es la de alta tensión, y la distancia en que quedó el último cuerpo del niño, que quedó a 20 metros de distancia, entonces eso nos da razonablemente la duda de que obviamente no era la velocidad que determinó el peritaje. Existen elementos suficientes para que, basado en el artículo 400, el tribunal considera en algún momento la existencia de otros hechos punibles de acuerdo a la querella. Sabemos que el tribunal tiene la potestad de aplicar lo que dispone el artículo 400, conforme al código penal, y es lo que esperamos. Nosotros estamos convencidos de que vamos a demostrar eso. Desde el accidente, Angie nunca volvió a la casa donde vivió su familia. Era ahora la primera vez que estoy viniendo a trabajar acá. Yo no quise venir más acá. Se quedó vacío la casa. Y yo siento mucho lo que le hicieron a mi mamá, que no hay la justicia. Eso es lo que más siento. Don Francisco responsabiliza exclusivamente a Fabio Jr. de la muerte de su esposa y sus tres hijos. El futuro, ¿cuál es una familia? Sí. Eso es lo que le damos. Andi asegura que se siente la ausencia de sus hermanitos y en especial de la madre. La familia solo exige justicia para los cuatro muertos. No podemos dejar cuatro muertos impunes. Y por eso estamos reclamando y por eso estamos gritando por todos lados, pidiendo justicia. Porque de lo contrario, yo creo que mis familiares muertos me van a reclamar también porque no estoy procurando para que se haga justicia por su muerte. Porque si era yo la asesina, yo me iba a la cárcel hace mucho. Y por eso, lastimosamente somos pobres. Eso es lo que somos, somos muy pobres. Es imposible no emocionarse escuchando la historia de esta familia que viene arrastrando tanto tiempo. Mucho dolor, mucho sufrimiento y esto va agudizándose y crece cada vez más porque ellos de alguna manera, lo único que les resta hoy día es esperar justicia. Esa justicia que nunca llega por burocracia, por chicanas, porque este caso se extendió más de lo que debería extenderse. En estos días se tenía que realizar juicio oral, renunció una abogada, una chicana común que forma parte diariamente de la actividad judicial. Y por esa razón, el tribunal tuvo que suspender ese juicio. Hasta hoy no hay fecha, el tribunal debe fijar fecha y poner ya cierre a este caso que ya lleva prácticamente tres años. Terrible la situación de esta familia. Y la pregunta que nos hacemos y queremos compartir esta noche con nuestros televidentes, que lo pueden hacer a través de votaparaguay.com, es por qué es tan lenta la justicia. ¿Por burocracia, por chicana o por soborno? Pueden ingresar desde su tablet, desde su smartphone, es de forma gratuita y dejen su opinión del por qué la justicia es lenta. Reiteramos, votaparaguay.com, están las opciones y usted también puede participar con relación a estas tres opciones que le presentamos esta noche. Yolanda Carlos. Bien, excelente. Gracias por este completo reporte sobre esta historia. Rolando, participe. En instante vamos a dar a conocer el resultado de esta votación.